¡Suscríbete al canal! Pues haz tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 0584. Repito, el número ganador es el 0584. ¡Felicitaciones a los ganadores! Es tu momento de ganar con super chance. Nos esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!